Mi nombre es Pablo Hurtado y soy un especialista en ventas. Tengo 16 años de experiencia en el rubro. Para ser un vendedor exitoso se deben cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es ser una persona positiva. Si nosotros somos positivos, podemos influir en los demás, especialmente en nuestros clientes. Cuando nosotros somos capaces de influir en los demás, y además ser empáticos, es cuando nosotros podemos descubrir las necesidades de compras que tienen nuestros clientes. Cuando descubrimos estas necesidades, se hace mucho más fácil la venta, a través de una demostración correcta de los beneficios de nuestro producto. Un vendedor profesional maneja las objeciones y es capaz de convertir una objeción en una venta. Por último, importantísimo, es que toda nuestra gestión de ventas y nuestro lenguaje tiene que ir enfocado en el cierre. Cuando nosotros nos enfocamos en el cierre, somos personas eficientes, tanto para nosotros, para la empresa y para los clientes. En el Senace te podemos enseñar cómo convertirte en un asesor profesional de ventas. Pasar de ser simplemente una persona que ofrece un producto a ser un experto. Te invitamos a participar del curso Ventas con Grandes Resultados.